La gente del Club Everton viene organizando ya la octava edición de la Fiesta de la Familia y cada año mejor, ha acompañado el tiempo y ha acompañado la gente, la gente de Coronel Moldes y acompañó la gente de la región en este festival que prácticamente es del sur de Córdoba, no solo de Moldes. ¿Se ha transformado en una cuestión imponente en cuanto a mostrar la cultura de la ciudad de Moldes, este festejo? Sí, porque esto también le da la oportunidad a todos los valores locales de poder expresarse. Tenemos muy buenos valores locales y esto realmente es un lugar que, como pueden apreciar en este momento, gente nuestra que se da a conocer por sus virtudes. Que haya tenido un valor extra a nivel provincial también significa algo. No, sí, yo creo que es un reconocimiento que año a año lo está haciendo todos los estamentos. Primero fue Humilde en Moldes, después Regional y prácticamente ahora del sur de la provincia de Córdoba. Y creo que esto no da para una sola noche. Ustedes ven lo que es esto y realmente es para hacerlo como los festivales grandes de dos o tres noches. Primero yo quiero agradecerle el esfuerzo y la voluntad de la gente del Everton Club Moldes porque esto no se hace en un día. Son 365 días de trabajo, de mucho esfuerzo, de dejar su hogar, su casa, de ponerlo al club. Y no solo al club, porque esto no es del club, esto es de Coronel Moldes, de todo Coronel Moldes. Sí, sí, está la familia del Everton trabajando. Nosotros hace lunes que nos estamos juntando entre 50 y 70 personas para organizar esto. Y lo bueno es que todos se quedan a cenar, a hacer la trastienda de las reuniones. Y bueno, hoy lo vemos orgullosamente satisfactorio por la gente que está trabajando con nosotros y por la cantidad de gente que está ingresando el predio. Everton Club Moldes, ¿cómo se define hoy en día teniendo en cuenta la gran cantidad de actividades que tiene? Y bueno, por supuesto, este festival tan interesante. El Everton tiene una gama de particularidades muy importante. Estamos trabajando en la contención social con los chicos, en el hockey, en el tenis, en el golf, en el fútbol infantil. También tenemos boya, estamos trabajando con la Alianza, estamos en la Argentina OBE. Y en lo institucional nuestro, siempre trabajando para que el club, si bien no pueda crecer lo que por ahí se merece, todos los años sigamos haciendo algo. Tenemos el cine teatro, que está también en marcha. Y bueno, un poco el Caballito de Batalla es este festival que se trabaja durante un año y que estamos pensando seriamente ver cómo podemos hacer para seguirlo fomentando y a lo mejor alargando, ¿no? Porque por ahí trabajar tanto tiempo para una sola noche por ahí no se justifica.